Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a diseñar un fondo abstracto con ayuda de Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de ver y comprobamos que esté activada la opción guías inteligentes. Abrimos el panel capas. Activamos la visibilidad de la capa guía y seleccionamos la capa 1. Elegimos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura 1940 píxeles. Altura 1100 píxeles. OK. Escogemos la herramienta selección. Desplegamos el panel muestras. Activamos el modo de visualización, mostrar vista de lista y modificamos la apariencia del objeto. Relleno, C1. Trazo, ninguno. Abrimos el panel capas. Bloqueamos el contenido de la capa 1 y seleccionamos la capa 2. Elegimos la herramienta elipse. Nos ubicamos sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Dentro de la ventana elipse, activamos la opción restringir proporciones de altura y anchura. Anchura y altura, 44 píxeles. OK. Escogemos la herramienta selección y abrimos el panel muestras. Relleno, C2. Trazo, ninguno. Abrimos el panel transformar y ubicamos el objeto en las siguientes coordenadas. Eje X, 307.19 píxeles. Eje Y, 960 píxeles. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, 483 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Copiar. Cambiamos el tamaño del objeto dirigiéndonos a. Objeto, transformar, escala. Uniforme, 21%. OK. Abrimos el panel transparencia y disminuimos la opacidad. Opacidad, 0%. Seleccionamos todos los objetos haciendo clic en. Seleccionar, todo. Fusionamos los dos objetos seleccionados dirigiéndonos a. Objeto, fusión, crear. Modificamos la cantidad de copias generadas por la fusión haciendo clic en. Objeto, fusión, opciones de fusión. Espaciado, pasos especificados, 15. OK. Desactivamos la selección actual dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Elegimos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura y altura, 966 píxeles. OK. Escogemos la herramienta selección. Desplegamos el panel color y hacemos clic en la opción intercambiar relleno y trazo. Activamos la herramienta lazo. Seleccionamos el punto de ancla izquierdo e inferior del objeto y los eliminamos presionando la tecla suprimir. Elegimos la herramienta selección. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, todo. Reemplazamos el esqueleto de la fusión haciendo clic en. Objeto, fusión, reemplazar lomo. Escogemos la herramienta rotar. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Rotar, ángulo, menos 90 grados. Copiar. Repetimos la acción anterior mediante el atajo de teclado Control-D hasta tener un total de cuatro objetos. Activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos, dirigiéndonos a. Seleccionar, todo. Agrupamos la selección actual, haciendo clic en. Objeto, agrupar. Creamos varias copias del objeto seleccionado, dirigiéndonos a. Efecto, distorsionar y transformar. Transformar. Escala, horizontal, 90%. Vertical, 90%. Rotar, ángulo, menos 10 grados. Copias, 30. Ok. Convertimos la apariencia de nuestro objeto en un vector editable haciendo clic en. Objeto, expandir apariencia. Aumentamos el tamaño del objeto seleccionado, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, escala. Uniforme, 220%. Ok. Desactivamos la selección actual. Seleccionar, de seleccionar. Escogemos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. Ok. Activamos la herramienta selección. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, todo. Enmarcamos nuestro diseño utilizando el rectángulo que acabamos de crear, dirigiéndonos a. Objeto, máscara de recorte, crear. Desactivamos la selección actual. Seleccionar, de seleccionar. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visualización de la capa guía y activamos la visibilidad de la capa 3. Si quieres aprender a cómo realizar más fondos como este, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a.ende-estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.